¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estimados estilócratas, como uno de nuestros nuevos rubros es hablar de moda y sobre todo de las grandes semanas de la moda, hemos seleccionado lo mejor de esta Fashion Week, celebrado en junio el año pasado, para abordar de primera fuente lo que constituirá las tendencias de esta primavera-verano según la alta costura en París. ¿Qué pasó? Las colecciones de París jugaron contra el más dramático de los eventos mundiales, como los casos de Boris Johnson y el inicio del juicio político contra el presidente Trump. A veces parecía que la acción real del mundo estaba ocurriendo en otro lugar, pero eso no le quita el crédito a la moda. Sus diseñadores más comprometidos abordaron nuestras ansiedades políticas en la pasarela, pues muchos diseñadores abordaron problemas inmigratorios, como los problemas democráticos del viejo continente. La política es un tema viral para el futuro de la moda y en este París Fashion Week, profundizó como en ninguna semana de la moda. Tendencias primavera-verano que nos dejó. Estas son las tendencias que la semana de la moda parisiense nos dejó y que sin duda veremos esta primavera y verano en las calles en muchos hombres. Una de esas tendencias fue traer nuevamente a la artesanía y el trabajo manual junto con la adopción de materiales naturales, que en algunos casos, esta temporada implicó la reanimación de textiles usados y antiguos. Una verdadera preocupación por la sostenibilidad, el instinto de hacer las cosas lentamente y con mucho cuidado, es la forma correcta de abordar el exceso y el desperdicio de la alta moda. Delicados tesoros aireados abundan en Dior, Lowy y Noir Key Ninomilla. Con algunos psicodélicos, Nicolas Guesquer de Louis Vuitton buscaba lo mismo, evocar algo amable, gentil y muy suave. Vestimenta masculina Solo hace un año, la moda masculina estaba inundada de estampados tie-dye, referencias ya molestas de los años 90, y pantalones cortos sueltos. Pero para este año, la mayor tendencia de la vestimenta masculina será... 1. El desmantelamiento del género en sí. Pues la moda masculina está canalizando un ambiente que es básicamente femenino. Comenzando con los accesorios, los bolsos comenzaron a aparecer en las pasarelas de ropa masculina, en volúmenes muy diferentes a los que se encuentran en las colecciones de mujeres. 2. Colores rosados, morados y pasteles. Para 2020, emergió una paleta de colores ligeramente más homogénea, dominada por rosas, púrpuras, pasteles y un revestimiento de nácar brillante. 3. Trajes cómodos y sueltos. El regreso de la sastrería masculina, quizás el traje suelto o ligero de Kim Jones, en su show inaugural desde hace dos años de Dior, marcó la tendencia. Pero ahora, las opciones de traje de toda una colección son más acogedoras que nunca. Así como las gabardinas y la ropa con diseños divertidos han marcado lo que será una tendencia masculina, ahora estamos conscientes de lo que podemos usar sin parecer anticuados o valorar si preferimos ceñirnos a nuestro estilo. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.